... ...el Festival Internacional de Circo de Castilla y León... ...que se celebra en Ávila, celebra 10 ediciones... ...con 80 funciones a cargo de 27 compañías y 30 espectáculos... ...un lugar para disfrutar como espectador... ...pero también para vivir el circo. La capital abulense se transformaba en una gigantesca carpa... ...durante cinco días... ...y para la jornada inaugural del miércoles... ...se ponía de relieve que en Castilla y León... ...y mucho arte circense. ... ... ... ... ... ... ...la Asociación de Artistas Profesionales de Circo de Castilla y León... ...levantaba el telón de esta edición. Durante estos cinco días... ...Ávila se convierte en Ávila se convierte en la capital del circo... ...Ávila va a acoger a miles de visitantes que van a disfrutar de las artes circenses... ...y también miles de abulenses que van a disfrutar de algo que ya está absolutamente... ...insertado en la sociedad sabulense... ...en nuestros entornos patrimoniales y en estas fechas del mes de agosto... ...como es el Festival Internacional de Circo. ...por décimo año consecutivo ya nuestra ciudad... ...diez años de Festival Internacional... ...conjugando el circo con patrimonio, con cultura... ...con el público abulense y también con los turistas... ...el circo es uno de esos espectáculos y de esas actividades... ...con las que contamos en Ávila en este mes de agosto... ...y con la que esperamos tanto desde el Ayuntamiento... ...como desde la Junta reactivar... ...social y económicamente el tejido. Un festival que se presenta con un marcado carácter internacional... ...vamos a acoger artistas de nueve países... ...y también actuaciones que se presentan por primera vez... ...en Castilla y León, por primera vez en España. ...la club abría el paladar de los exigentes espectadores abulenses... ...un público educado en las artes circenses... ...tras diez años disfrutando de circo. Estamos esperando todos los años... ...es un evento que participa mucho en la ciudad... ...nada más que se vea cómo está toda la ciudad ambientada... ...así que nada, esperar a ver qué tal el espectáculo. Me gustan los equilibrios... ...no me gustan los payasos... ...pero los equilibrios sí me gustan mucho... ...me parece súper difícil de hacer. Pues la verdad que venimos... Sorpresa. Sí, totalmente, no sabemos qué nos vamos a encontrar. El espectáculo sí, no sabría decir qué exactamente. Y al pequeño los payasos, ¿no? Pues seguro, sí, pero yo creo que va a disfrutar. Unambulismo, cuerda aérea, acrodanza y lanzamiento de cuchillos... ...fueron las disciplinas que los artistas castellanos y leoneses... ...trajeron hasta la plaza del Mercado Chico. ¡Gracias! ¡Gracias! Tras esta inauguración, las plazas y palacios de Ávila se empapaban de circo... ...y ya el jueves disfrutábamos del primer estreno mundial de esta edición. El espectáculo, si me hace bien, no puede estar mal... ...a cargo de la compañía Niñas Malditas. Es un espectáculo de teatro circo, hago disciplinas aro aéreo y mastil chino... ...y cuento la historia de personajes, de varios personajes. Su vida, nada extraordinario, nada espectacular, pero al final... ...lo que yo siento como un reflejo de la vida. Hay parte de autoficción también en la pieza y es una pieza para mí muy personal... ...muy íntima y que me da mucho orgullo estar estrenando en este festival. El mástil chino sirvió a Carolina para poner en el corazón del público... ...la historia de varios personajes desde su vida cotidiana. Concibo la dramaturgia de mi espectáculo con las disciplinas circenses... ...como herramienta para transmitir un mensaje y no como la técnica per se. Es algo que trabajo mucho de cómo hacer para que la disciplina... ...realmente forme parte de la dramaturgia y no sea algo aislado... ...sino que cuente con el cuerpo lo que quiero contar además de con las palabras. Un espectáculo que impresionó a mayores y pequeños... ...y extraños, novatos y veteranos. Yo soy de Ávila, hace tiempo que vine a ver los espectáculos del circo... ...los primeros años me sorprendieron muchísimo... ...y bueno, como estos últimos años no hemos podido ver casi nada... ...tenía muchas ganas. Es mi primera vez, bueno de hecho me lo recomendó él... ...y pues ahora sí que estoy encantada de poder estar aquí. El circo como toda arte escénica es algo que a los pequeños les gusta... ...los mayores nos gusta todavía más si cabe... ...pero es un día pasarlo en familia y ver diferentes... ...pues ahora vamos a ver acrobacias, esta tarde veremos malabares... ...fue un amulismo por la noche, o sea que vamos a pasarlo... ...vamos a pasar un día genial. ¡Gracias! 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 Si algo tiene el circo es su capacidad de despertar emociones... ...entre el público, mientras Niñas Malditas ahondaba en el lenguaje íntimo... ...en la plaza Adolfo Suárez, circo chosco y su función, forzudos... ...nos habría de par en par las puertas del circo más cómico. Hacen cosas, de subirse a cuerdas, hacer cosas de fuerza y muchas más cosas. Es un evento que está súper bien organizado y vienen artistas que son buenísimos... ...y es para disfrutar todas las edades. La capacidad de andar sobre las nubes, como puente, un hilo tendido en el profundo cielo azul... ...40 metros de cable a 10 metros de altura, un trapecio y un mastil chino... ...dos funambulistas, dos acróbatas y tres músicos. Un desafío, una ilusión, es una apuesta a disfrutar, a asumir el riesgo... ...y disfrutar del placer de poder volar y levantar las alas. Lo que vais a ver es, sobre todo, algo poético, de emociones y sensaciones. Nosotros creemos que el circo es el arte de contagiar ilusión... ...y desde esta apuesta, un poco lo que buscamos es crear la magia de que todo es posible... ...de que simplemente hay que soñar para llegar a alcanzar. Música Gracias. Noxtraladamus y su espectáculo volatineros traían a Ávila una de las funciones de gran formato más espectaculares de esta edición de circo. Un espectáculo de un formato tan grande es sobre todo para festivales o sitios grandes. Es un placer que tengáis aquí en Castilla y León algo de este estilo. Porque nosotros también todos los integrantes trabajamos en otros espectáculos más pequeños. Pero claro, una población pequeña nunca va a tener la capacidad de crear algo tan grande. ¡Gracias! 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 O sea, a mí me recuerda mucho a la familia. Yo suelo venir con la familia y no sé, me es entretenido! Todos los años nos encanta verlo, es súper divertido. Para algo que tiene Ávila hay que verlo ¡Gracias! Con la mezcla de disciplinas esta compañía reflexionaba sobre la frontera indefinida que existe entre nuestro interior público y privado, aquello que separa lo más íntimo de cada uno con las interacciones externas, una línea entre lo visible y lo invisible, lo que mostramos de lo que permanece oculto, contraste entre la quietud del cuerpo y la inquietud del alma. Quizás en la era de Internet y de las redes sociales esta frontera se está desmoronando. ¡Gracias! Todo está formado por átomos. Dependiendo de cómo se combinen, pueden ser una jirafa, una silla o una escalera. El mundo está hecho de piezas elementales y nuestro mundo está hecho de cajas que van cambiando en diferentes universos. Ya habíamos disfrutado de la compañía Circo Chosco en la piel de dos atletas, dos forzudos, y ahora nos construyan un mundo desde su imaginación. ¡Aplausos! 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 Encontro a la semana, spam la lever! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Año tras año una de las funciones más esperadas del Festival Internacional de Circo es la del encuentro de las escuelas europeas. Este es un proyecto que llamamos incubadora, donde seleccionamos a unos cuantos artistas, en esta ocasión a nueve artistas de diferentes escuelas de circo de todo el mundo. Les juntamos aquí durante una semana y creamos un espectáculo con ellos, con las especialidades que hacen y con la visión del director, en este caso directora, que se llama Verónica Capozzoli. Un espectáculo que ponía sobre las tablas toda la energía. Atrevimiento y originalidad de estos artistas circense llegados desde Alemania, Francia, España, México, Chile, Colombia o Argentina. Tras varios días de poner en común sus disciplinas, el fin de semana estrenaban a nivel mundial eufórica, Requiemendopamina, una reflexión sobre el concepto de placer. El Festival Internacional de Circo de Castilla y León también ha conseguido romper la barrera entre artista y espectador. Los talleres han permitido que el público se colgase de un trapecio o se subiese a un mástil chino. Una vez estos profesionales del circo fueron niños que se subían al travesaño de una portería o que se colgaban de columpios. Y un día la gran carpa del circo abrió las puertas a su vida. La gran carpa del circo abrió las puertas a su vida. Después de estudiar, etcétera, etcétera, me apunté a unos cursos, sí. Fui a través de un taller ya mayor y me picó el gusanillo tanto que ya me quedé aquí. Por eso, quién sabe si alguno de estos niños que participaron en los talleres de equilibrismo, trapecio o malabares serán duros artistas. Porque es alucinante. Ya se está poniendo de pie. Y me gusta mucho, aunque es muy difícil, pero mola mucho. Su hermana mola y hace de equilibrio si ponerme de pie. Incluso para los mayores, probar lo que tantas veces han visto en circo ha sido todo un desafío. Llevo viniendo varios años y tenía ganas de probar algo. También que no solo lo prueben los niños, también los mayores tenemos derecho a probarlo, ¿no? Un poco. Porque el circo, además de espectacular y sorprendente, supone un gran aprendizaje para la vida. Las disciplinas de circo son muy atractivas, tienen muchos valores educativos que cada vez se están teniendo más en cuenta, a nivel de psicomotricidad, de colaboración, de trabajo en equipo. Y potencialmente tiene un valor artístico que también cada vez se está mostrando más y que probablemente, seguramente, alguno de ellos acaben siendo potenciales artistas. El circo traspasa la barrera entre artista y espectador para seguir creando escuela desde Ávila. La reflexión es una Es una parte fundamental del lenguaje circense, sin el concepto, solo sería técnica. Algo tan ambiguo como la sed, sirvió a la compañía aragonesa de Klik para mostrar sus capacidades. Tema de movimiento, danza y mástil. Entonces es teatro físico y mástil lo que vais a ver. Y es un espectáculo todoterreno en el que solamente está el mástil en escena. Tres personajes que entran en una situación de pura sed y cómo resuelven esto a través de la danza, el movimiento y sus cuerpos. El festival internacional de circo se configura como un auténtico placer, no solo para el que está en el público, sino para los artistas que se dan cita en Ávila durante cinco días. Pues está siendo estupenda, la verdad. El público de Ávila es increíble, hay una acogida tremenda, siempre se llena, una respuesta tremenda, luego por la calle incluso te felicitan, te dan su opinión, entonces eso se agradece muchísimo. Está muy bien organizado además. Y así, tras una treintena de espectáculos y más de 80 funciones, a cargo de cerca de 30 compañías, el espectáculo más grande del mundo concluía en Ávila. En el Festival Internacional de Circo de Castilla y León se pudo disfrutar de siete estrenos en nuestra comunidad, uno en España y tres mundiales. Artistas de nueve nacionalidades pasaron por esta gran carpa de circo. El telón se baja y ya solo quedan 365 días para que la pista se vuelva a iluminar. Estupendo diseñada para que la pista se vuelva a ir a ir a ir a ir a ir a la cara. Revisite la Cantonsea de vacía del aerón大概 8 y se conozca mando aimbora y la mochila. En el estudio de cotía y markiza de supercisa, más de Aílace de vacía del amor. T Kaufa firme en Australia y la venta siempre rodeo sobre la distancia 모�teria bertamb sympa, Gracias por ver el video.